Tipos de peruanos en Europa El pituco Puta, bro, la gente acá, los misios pagan sus 20 euros miserables para venir a ver el Palacio Real de Madrid, pues, weón Puta, la gente se emociona que es el Palacio de Reyes Weón, ese es mi tatarabuelo, weón Yo actualmente se los adquiero a los Reyes de España, pues, weón para que tengan ahí su jato y se panudeen, pues, misios de mierda El conero O, causa O, yo creo que me quedo acá, causa en Europa, weón Acabo de usar el mototaxi para hacer tour, papi Yo me imagino trayendo mi mototaxi con su tecno Uff, los turistas van a estar contentos, causa Así que ya sabes, el Jonathan se queda por Europa, pepapi El Brian Caso, yo estaba recontra aburrido acá en España Porque ya tú sabes, pepapi, no me dejan chambear, mucho policía Pero mira lo que encontré Ahora sí me siento como en casa, pepapi Ya vengo a mano, voy a chambear Ya tú sabes Bueno, brothers, puta, les presento mi casa, pues, ¿no? Primera vez que les estoy mostrando y quiero que la vean La majestuosidad que tiene esa casa Y bueno, yo la alquilo realmente, ¿no? La alquilo para que vengan, pues, todos los pobres de mierda del mundo Y nada, tengan su tour por mi casa, así que nada Quería mostrárselo así Espero les guste Mira el pasajero, damas y caballeros Disculpe que vengo a interrumpirles su lindo viaje Mira que la veo hoy día, es un peruano Un peruano que acaba de salir a la cárcel Si yo salí de la cárcel de Perú y me vine de frente y dale Pero quiero hacer la cosa bien, por eso no estoy delinquiendo y robando una esquina Tampoco lo amo, porque acá los policías se chambean de verdad Entonces me evito la necesidad de subir a los trenes Para pedir sujeto y colaboración Mira que un negro no te hacen de rico ni pobre Y pasaré por la parte de atrás, terminaré por la parte de adelante Esperando sujeto y colaboración Muchas gracias, señores Oca, o sea, tú ves a toda la gente que está acá Todos tienen su monedita y sepan para que se cumpla su deseo Sarte giles, lo que no saben es que en un par de horitas que se oscurezca Yo voy a meter y voy a sacar todas sus monedas O sea, no se cumple ni mierda O sea, no se cumple giles de mierda Puta, brother, te cuento que estoy aquí en vez en el Vaticano Me llamó el papá Francisco Francis le digo yo de cariño Porque bueno, está siendo una comitiva pues de las personas más millonarias de todo el mundo Evidentemente yo estoy yendo por Perú Y bueno, quiere que apoyemos estos chinchanos de África, ¿no? Que vienen en condiciones complicadas Y como yo soy una persona muy humilde Dije, bueno, voy a apoyar a estos pobres de mierda Entonces he venido acá Igual le he dicho que estoy complicado con las inversiones Pero que tengo unos 4 o 5 millones para apoyar Así que ahí estoy yendo a reunirme con mi brother Francis Disculpe señor El ingreso no es para acá Es por la vuelta Tienen que darse a la vuelta nomás Hostia tío Pero no me voy a dar toda la vuelta Coño, joder Causa Te estoy diciendo que el ingreso es por la vuelta No me quiero poner violento Mire, en primer lugar Perú a ni tú a mí no me amenacen Porque yo sa... Tanta huevada Causa En Europa En callao En la misma huevada para mí Quack